La Vida La Vida ¿Para qué vivo? Me voy a quitar la vida, oye lo bien Y sabes que me la quito por tu querer Comprendo que tu cariño ya lo he perdido Y si ya no me quieres, ¿para qué vivo? Y si ya no me quieres, ¿para qué vivo? A la tumba me llevo como sagrado El cariño que tanto tú me has negado Tú jamás comprendiste mi amor profundo Y por eso te dejo sola en el mundo Y por eso te dejo sola en el mundo Y por eso te dejo sola en el mundo